Cuando un pueblo abre sus ojos y ve la democracia peligrar Se decide a darlo todo y defiende su derecho al bienestar Cuando un pueblo se unifica se siente mucho más fuerte su voz Y saben todos en su corazón que la moral no se ha perdido Es el momento de enfrentar la corrupción Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol Acompáñanos a nuestro partido, revolucionario moderno